La empresa de electricidad del norte, Edenorte, informó que en los próximos días se trabajará en la revisión de facturas de altos montos por energía no consumida para devolverles el dinero a los clientes. Jenny Acevedo con esta historia. Andrés Cueto, director general de Edenorte, indicó que se hace justo la devolución de dinero si queda demostrado una energía facturada no consumida por el cliente. Informó además que se trabaja en la integración de más circuitos 24 horas para garantizar la nueva modalidad virtual de educación por motivos de la pandemia del coronavirus. Si se ha demostrado que hay una energía facturada no utilizada, claro que hay que devolverle los recursos a los ciudadanos porque si eso no sería robar. Esta medida ha sido saludada por la población que asegura desde inicios de la pandemia del COVID-19 han visto elevar la facturación de la energía sin justificación. Con esta pandemia podría haberse controlado la energía, no llegue tan caro, hay trabajadores, hay consumidores, hay consumidores. Si va a tomar esa medida, pues yo lo veo que eso está bien, porque nosotros, usted sabe que vivamos el día a día, más gente que vive trabajando, los que viven día a día, tenemos que tener una consideración. Además, la dirección de Edenorte informó que se repotenciarán varias subestaciones en la línea noroeste y en las provincias de Santiago, San Francisco de Macorís y Puerto Plata. Desde Santiago, República Dominicana, para el grupo de medios Telemicro, Jenny Acevedo.